¿Pero qué pasa chavales? Aquí estamos en un oído con Sergio Hola Y con Alex Y bueno, vamos a jugar Aquí os traigo la partida de Jugando un tec de ratón, ¿vale? Y a ver qué se me da Soy muy mal, así que Alex y Sergio que me protejan Ahora sí A ver, tú, qué malo que estoy, bro A ver Vale, vamos a caer, a ver, a ver, espérate M, vamos a caer Aquí El chiringuito, ¿vale? Porque si no, mañón A ver A ver, a ver, a ver Vale, yo ya me tiro ¿Cuántos qué? ¿Cuántas killings? Uno, una, una Sí, sí, más o menos Luego cuando abréis el vídeo ya veáis Además, os sale como que estoy jugando en teclado, ¿no? Eh, sí Bueno, a mí me sale en teclado Ya ves que estoy jugando en teclado, pero con teclado y ratón Mira Aquí está Vale Vale, yo voy a caer aquí, eh Con la escopeta esta No me la quitéis, please A ver Vale, tengo minis Vale, lo suelto aquí ahora, eh Uno ¿Quién quiere un mini? ¿Quién quiere un mini? ¿Quién quiere un mini? A ver Aquí está, eh Tú, tío, qué mala que soy Es tu primera jugando en teclado Casi ¿Qué? ¿Eh? Eh, 650 Yo solo tengo 40 porque no he jugado nada Y ayer jugué ¿Para qué cofre? Espérate A ver Oh, shit Tengo esas aplicaciones, me las tiro, ¿vale? Porque No sé Me voy a volcar el inventario No, tío Miradlo, sí ¿Qué tal me salen? Venid Mira, ven, Sergio Mira, espérate Mira, mira, mira Mira, espérate Mira, espera A ver, ¿dónde está la G? ¿Qué tal? ¿Energia? Ah, vale Ah, vale Vale, vale Vale, vale Tío, qué mala beso de bro Tengo una doble cañón ¿Puedes venir conmigo? ¿Puedes venir conmigo para no dejarme morir? Eso sí Sí, los 360 me salen Mirad mi muñeco en el mapa Va Que rápido me muevo Vale, ¿eh? Que quiero tener mi novia Vale Pero tú me lo dijiste ¿Vale? Venga, va ¿Vale? ¿Eh? Tú me lo dijiste ¿Y qué? Me lo tengo a ver Ah, vale Eso es conmigo porque Si no Ahí vamos a ir Intentando ser el ninja Pero como que no En esta parte voy a mejorar Como vamos A ver A ver, a la M Es el mapa, vale Mira que rápido cambio de armas Ven Alex, Alex, Alex Mira Claro Y mirad Mirad como me muevo Gross ¿El qué? ¿El qué? Un Doble cubo Ah, sí Yo voy a cambiar un poquito ¿Eh? En esta partida Dice que hay que aguantar posición Haciendo doble cubo Vale, yo quiero matar un poco Porque mi primera que lea en PC Es emocional Vale ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eh, peña, peña, peña Eh, le mato, le mato, eh Los he visto, los he visto delante De la, o sea, de la montaña A ver Hora de la concesión ¿Qué están ahí? Espera, voy a coger este cofre Tengo minis, tengo minis A ver Yo no voy sinceramente porque no me atrevo A ver A ver, a la R De cargar Venga, voy, chavales Le he tirado, le he tirado Aaaaaaah 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 Joder Eso, que no tengo ni escopeta ni, vale A ver, ya Miradme, a ver si Puedo No tengo ni escopeta ni Y ya no,quiera No tengo ni escopeta ni Aaaaaaah Bueno, entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado y bye, bye.